y ahorita la camarógrafa estrella se va a emocionar miren el famoso rezovado que les digo que tiene, aquí dicen, miren, panadería el rezovado con más de 140 años elaborando su rico pan en su tradicional horno de leña porque ahí tienen adentro el horno de leña y ya son 140 años vamos a entrar ahorita para que la camarógrafa estrella va a comprar este pan para que vean ustedes por ahí el horno bueno, vamos a entrar entonces, miren, aquí al rezovado para que vean ustedes su horno su horno de leña aquí está, miren, está todo oscuro, miren de todo lo del horno, miren y huele a la madera, miren qué rico huele aquí está, miren, el horno miren, aquí ya se ve un poquito oscuro porque, y todavía se siente caliente, miren está caliente todavía el horno y en estas tablitas van colocando aquí todo el pan que va saliendo calientito y luego lo pasan a otro departamento donde vamos a entrar ahorita aquí es donde trabajan pues prácticamente toda la noche llegan, pero miren cómo está todo el humo ahora sí que del, ¿cómo se dice? pues de la leña, ¿no? del humo de la leña ay, miren, y acá están las tradicionales canastas donde van colocando ahí el pan, miren aquí está las tradicionales canastas y acá donde elaboran los panaderos, miren ahí está, ese es para cortar me dice la camarógrafa estrella miren, ah, su mecha pero miren, más de 140 años tiene esta panadería El Resobado y les recomendamos mucho que vengan aquí a comprar su pan buenas tardes ya está el pan calientito, ¿verdad? así es miren, ahí hay chamuco pan de anís veo que hay ahí este pambazos este, de estos, este, ¿cómo se llaman? este, cocoles también los cocoles y a ver, camarógrafa estrella tú que sabes que ella sabe más los nombres de los panes porque en cada lugar es diferente pero los pambacitos estas como ese es el pan de anís, mira ahí está el pan de anís piedra esta, el chamuco que les comenté que también a ver qué vas a llevar camarógrafa estrella te va a agarrar ahí su charola y miren estos pancitos son, estos son volcanes mira los volcanes y el aroma que sale miren qué rico allá las conchas que allá en allá en Veracruz se le dice bomba es la bomba y aquí se le llama concha concha que hacen también ese es de vainilla hacen de chocolate y en algunas panerías también hacen de fresa con la parte de arriba pero miren más de 140 años tiene ya esta panadería miren más conchas aquí de diferentes huele riquísimo ese sabor el olor el aroma característico de lo que es el pan de leña ahorita qué vas a llevar camarógrafa estrella a ver ahorita anda checando a mí llévame chamuco porque a veces me encantan los chamuquitos estos estos chamucos son deliciosos y estos de que tienen aquí estos de ajonjolí también son muy sabrosos pero a mí se me antoja ahorita un chamuquito ahorita para después para el postre por acá tienen más acá hay laurel hojarasca miren la laurel y la hojarasca también ahí tienen los los amigos pues imagínense ya más de 140 años ya está escogiendo ahí la camarógrafa estrella miren ahí está escogiendo para cuando vengan esta cómo se llama la la calle la avenida es constitución constitución casi con la de acá con jiménez del campillo con jiménez esa era la que no me acordaba jiménez del campillo es avenida constitución casi jiménez del campillo para que ustedes este cuando vengan por acá a visitar este hermoso pueblo mágico de cuatepec veracruz ahí está escogiendo la camarógrafa estrella miren su pan yo quiero chamuco estos chamuquitos miren me encantan y ahora no hicieron donas o ya se acabaron hoy no hubo donas donas no donas pero luego hacen también ¿verdad? claro sí acuérdate que luego cuando hemos venido en otras ocasiones ahí están los chamucos miren estos son los chamaquitos que en la parte de en medio tienen eso es riquísimo como polvorón una pasta de polvorón es la misma que lleva la bomba arriba es la misma ah lo que se le pone en la parte de arriba de la bomba de la concha con esa se hace el chamuco ah ok la camarógrafa estrella sabe porque allá en casa de familia allá en el norte del estado allá por Tuspan en casones barra de casones allá ellos tuvieron panadería ¿verdad? yo le pregunto a ella porque yo a veces y era también artesanal pan artesanal artesanal de leña a ver no me muevas mucho la charola porque si no no veo aquí a ver ¿qué más vas a llevar ahí? hay cuernitos que no se rompa ah pues sí sí porque si no se van a romper esas piedritas también son estas mira son muy ricas estas piedritas son muy ricas imagínense ahorita que ya va a cambiar el clima que va a volver el frío con un chocolate caliente con un cafecito caliente a partir del martes en adelante no hombre va a quedar delicioso el pan y estos de acá arriba ¿qué son? son como ella que sabe la camarada ya se sabe los nombres estos son gusanitos mira son los gusanitos estos de acá y también esos laureles nomás que esos sí se rompen los laureles y las hojarascas que no voy a llevar porque la pieza chica está en $2.50 el chamuco a $3 pesos ¿verdad? el chamuco está en $3 pesos y el pan de anís a $6 pesos ahí están los precios miren ya no es como antes que estaba empiezan a trabajar a las 6 de la mañana ajá y el pan está saliendo entre 12 y 1 de la tarde ajá y ya está la venda y cerramos hasta las 10 y media a las 11 cierran tarde tarde porque yo me acuerdo hace como 30 años que venimos que éramos novios éramos novios y llegamos un día a las 5 de la mañana y a esa hora nos vendieron pan a las 5 de la mañana nos vinimos a comer pan antes trabajaban las 24 horas ajá yo me acuerdo de eso que bueno ajá por lo de la pandemia si pues ya cambió y también para que descansen y también descansen y hoy domingo si descansan los panaderos ¿no? o también ya trabajaron ah pues si si es cierto y ahorita entran en la madrugada para ahora para el lunes ¿no? para mañana ajá o sea que también mañana van a trabajar aunque es feriado pero trabajan así es fíjese pues si porque tienen que seguir haciendo el pan así es si no no va a haber el pan fíjese más de ya 140 ¿cuántas generaciones imagínense han pasado aquí? como 4 como 4 generaciones ¿usted ya cuántos años tiene trabajando aquí? yo tengo apenas poquito pero de las otras generaciones pues ya imagino imagínense como 4 ¿no? hay algunas personas que tienen casi 30 años trabajando si y los panaderos me imagino que también ya de muchos años ¿no? así es ¿cuántos? 34 miren ya llevamos aquí nuestra bolsa de pan no hombre y es que ya a partir del martes en adelante como va a entrar otro frente frío va a volver a enfriar porque está precioso el tiempo así es no hay ni una nubecita todo y mañana va a estar igual así como hoy pero ya del martes en adelante cambia y ya por eso llevamos el pan para el chocolate caliente y el cafecito caliente ahí está bueno amigos pues ya queda la invitación para cuando ustedes vengan acá a este hermoso pueblo mágico de este que es la ciudad de Coatepec Veracruz porque está enorme vengan a visitar esta tradicional panadería artesanal que como ya les comentamos tiene ya más de 140 años de antigüedad que ya son cuatro generaciones me está diciendo ahí la señora ah miren estos son rellenos creo estos sí son estos son rellenos de requesón estos de acá estas empanadas ah miren están rellenadas y estos volcanes o como les llaman este estos no este todavía es pan de muerto pan de muerto verdad si este todavía es de pan de muerto de huevo si se ven no y estos de acá como les llaman este voy a agarrar esta porque no la vi si esta me gusta mucho eso se llaman eso se llaman muelas les dicen muelas muelas ah sí es cierto porque tienen forma como de muelitas y es de eso este es el resobado por eso es el nombre del de la panadería exacto o sea que por eso lleva el nombre del resobado y ese es de sal o de qué es eh sí pero tiene sabor anís ah y por eso miren ahí nos está comentando ¿cómo se llama usted? Elena Elena la señora Elena nos está comentando que por eso se le puso el nombre a la panadería del resobado y así se llama este pan el resobado órale ya lleva la camarada festella también aquí ya se le estaba pasando las que a mí me fascinan estas empanadas de requesón miren riquísimas uy riquísimos no nos vamos a dar pues hay que llevar un resobado para probar el resobado pues ya después nos vamos a dar un resobado je 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 y estas conchas que también se ven riquísimas miren marquísimas esas son las conchas o bombas que también hacen las abren ahí en el puerto de Veracruz y les ponen nata son riquísimas bueno pues ya vieron ustedes todo el pan que hay y este y pues como les digo ya queda la invitación para que vengan a visitar ahora sí que los amigos aquí cuando vengan ustedes a visitar este pueblo mágico de Coateped Veracruz pregunten constitución casi con Jiménez del Castillo aquí a la vueltecita nada más de la parroquia de San Jerónimo estamos aquí a la vueltecita de la parroquia de San Jerónimo para que vengan ustedes a probar y lleven este delicioso pan a casita y lo disfruten y lo compartan con la familia que es lo más importante pues vamos a continuar amigos con más recorridos con mucho gusto para todos ustedes bueno amigos pues ya casi terminamos este cuarto video ya que estamos haciendo aquí en Coateped Veracruz pueblo mágico de México esta hermosa ciudad de Coateped que cuando tengan ustedes oportunidad pues una vez más les hacemos la invitación para que la visiten les digo está a solo 10 minutitos de la capital del estado de Veracruz Jalapa Veracruz y a solo dos horas prácticamente desde el puerto de Veracruz hasta aquí viniendo despacio para que no vengan corriendo según como esté el tráfico por eso les digo unas dos horas más o menos de lo que es el puerto de Veracruz y hacemos la invitación para todos los amigos de allá del puerto de Veracruz y de otras ciudades que nos están viendo de nuestra hermosa República Mexicana y que cuando tengan oportunidad vengan ustedes a visitar este hermoso pueblo mágico del estado de Veracruz miren ahí viene el autobús que va para Jico esos son los Excelsior que les decía yo hace rato que salen de allá de los sauces desde por allá de los sauces en Jalapa y este ya tienen servicio directo hasta Jico tienen servicio directo pasando claro por aquí por Coatepetz Veracruz para que ustedes los aborden y los llevan hasta ese pueblo mágico también hermoso de Jico Veracruz miren ahí va ahí va el Mercedes ahí va Jico el Excelsior se llama esa línea ya tienen muchos muchos años ahí va el autobús para cuando ustedes tengan oportunidad pueden para los que no vienen en su automóvil pueden venir en esos autobuses que vienen para acá para Coatepet bueno amigos pues aquí ya cerramos este cuarto video que estamos haciendo y en este caso terminamos aquí en esta tradicional panadería El Resobado que como les dije ya tiene más de 140 años aquí en este pueblo mágico de Coatepetz Veracruz vamos a continuar con más recorridos con mucho gusto para todos ustedes aquí ya cerramos ahora sí que transmitió para ustedes y recorregó para ustedes Camarógrafo Estrella y su amigo Leo Marx y vamos a continuar vamos a continuar con más recorridos con mucho gusto para todos ustedes gracias y nos vemos en el siguiente video gracias amigos chau